Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? Espero que me les vaya muy muy bien. Hoy les traigo una receta que de esas veces que vamos al refrigerador y tenemos un pollito ahí y decimos, ay no sé cómo hacer. Bueno, pues esta es una receta, es un enchipollo. Vénganse para acá conmigo, les enseño los ingredientes. Miren, lo primero que vamos a necesitar es el chile. Este chile ya está cocido, ya saben cómo cocer el chile. Le quitan la chicata, lo limpian y lo lavan y a cocerlo, como por unos 10 a 15 minutos. Esta es pierna de pollo deshuesada, pero usen la de su preferencia. Aquí tengo orégano. De orégano voy a usar una cucharita. De mejorana voy a usar un cuarto de cucharita. De semillas de cilantro voy a usar 5 bolitas solamente. Una cebollita verde, un ajo medianito, sal la necesaria y consomé de pollo el necesario. Bueno, miren, aquí yo ya tengo agua, ya hirvió esta agua. Aquí le voy a poner la sal. La sal es al gusto, recuerden. Aquí voy a poner a cocer el pollo. Bueno, aquí lo voy a dejar cocer como por unos 40 minutos. Vamos a hacer la preparación del chilito. Vénganse para acá. Vamos a echar todo el chile. Yo aquí usé 25 chiles, pero porque estoy haciendo bastantito pollo. Un cuarto de cucharada de mejorana. Pimientas de cilantro. Voy a echar nomás 5 semillitas. Voy a echar una cucharita de orégano seco. Voy a echar el ajito. La cebolla. Voy a echar una cuchara de consomé de pollo. Como una pizquita de sal. Así. Va a ser como un cuartito de agua. Es que tiene que ser poquita agua porque tiene que quedar espeso. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a colar esto. Miren que lo sentemos. Yo aquí tengo un cuartito de taza de aceite. Aquí se lo vamos a agregar. Bueno, ya se cumplió el tiempo. Yo lo dejé 45 minutos. Miren, lo que vamos a hacer es que las vamos a enchilar aquí un poquito. Que estén bien enchiladitos. Este chile no enchila. Si ustedes quieren chile enchiloso, pues compren chile enchiloso. Bueno, miren, aquí tenemos un sartén con poquito aceite. Muy bovito. Caliente para cuando vayan a echar su enchipollo. Lo vamos a estar cocinando con lumbre bajita porque acuérdense que todo ya está cocinado. El pollito ya está cocinado, el chilito ya está cocinado y bien sazonadito, bien rico, bien sabroso. Estilo polvo crisantemos. Mientras el otro se está cocinando, vamos a ir bañando más pollito con la salsita esta para que se le vaya impregnando bien todos los sabores. Bueno, miren, ya vamos a sacar esto. ¡Qué delicioso! Miren. Miren, díganme que no está rico. Miren, crisantemos, aquí ya tengo mi arrocito listo, miren. Este arrocito, ustedes ya tienen la receta en el canal, ya está. Se llama arroz a la shoti. Bueno, y así me quedó mi receta terminada, ya saben, miren, y aquí está el plato servidito. Bueno, crisantemos, si les gustó mi receta, les agradezco si me regalan un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Compartan el video con sus familiares, en sus redes sociales, para que más gente conozca las recetas que se preparan en Pulpo Crisantemos. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y mirar mis recetas y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. A ver, vamos a probar. Miren, crisantemos, qué tan blandito está, miren. Miren, crisantemos, díganme que no está delicioso. Ya se me está haciendo agua la boca. A ver. Súper, súper, súper delicioso, como digo yo. Está sabrosísimo, crisantemos. Está deliciosísimo, miren, miren qué delicia. Y el chile, no se crean que el chile, ¿eh? Así que si les gusta el chile, el chiloso, pues pónganle. Ponganle el chile de árbol, pero si tienen niños, pues mejor no, usen el chile de california. Ese no enchila nada. Miren, tampoco no está rico así. Hasta así la pueden agarrar y miren. Bueno, crisantemos, yo aquí los dejo con mi receta terminada. Yo voy a seguir disfrutando de esta receta porque es lo más gratificante cuando uno termina su trabajo. Ay, si se lo va a comer, pues es lo más delicioso, ¿verdad? Bueno, si les gustó mi receta, ya saben, no sean malitos y malitas. Regálenme like. Nada les cuesta. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, crisantemos.